de la fecha. Esta es la fecha uno que tendrá la apertura mexicano arranca el próximo viernes en Puebla ahí se va a meter el equipo de los Xolos Atlas va a recibir al recién ascendido también Juárez para el sábado el otro que ha ganado la categoría de manera distinta uno en el escritorio otro en la cancha San Luis ante Pumas Pachuca contra León América Rayados un muy buen partido para abrir boca Tigres Morelia Necaxa contra Cruz Azul estarán repitiendo duelo el que disputaron hoy en Los Ángeles ahora en Aguascalientes el Domingo Toluca Querétaro Santos Chivas le toca descansar al Veracruz que sí sigue siendo equipo de primera división y completa a los diecinueve que incluye el campeonato mexicano los favoritos para ser campeón aquí está el top tres el los equipos completos acá los diecinueve así que en la mesa con todos ustedes para que del tres al uno creo que podríamos estar coincidiendo en los tres pero bueno vamos a ver si también lo hacemos en el orden Pietra por ejemplo tu tres del tres al uno del tres al uno voy a poner el tres Cruz Azul a Cruz Azul en el tres ahí espera ahí un momento Mario Monterrey Monterrey tú tres sí venga Dionisio América América tres Rafa León a caray León tres ya ese sí fue la sorpresa y el caballo yo voy con rayados de tres también a ver Rafa dos América América dos Dionisio Tigres 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 ¿Cómo tengo Tigres? y arriba ¿Arriba no? Arriba arriba ahí está ahí está perdón perdón eh Mario eh Tigres Tigres también Pietra Tigres Tigres yo también voy con Tigres y el uno a ver Mario América Pietra Pietra el América te salió decirlo Pietra Rafa Tigres Dionisio Chivas no sea usted payaso no sea usted payaso no está ahí verdad casi se levanta Pietra te iba a tirar la pluma Dionisio te aguanté los del titulito esto no si todos se pagan esta vida Pietra y si está Chivas por cierto Monterrey oye espérame Monterrey oye pero porque no es broma eh no te rías eh Mario ¿A cuál te quito para ponerte a Chivas Mario? Oye ¿A cuál te quito Mario para ponerte a Chivas? No veo por qué te ríes a ver ¿Lo vas a poner Mario? No es broma Mario lo vas a poner bueno ponga Chivas entonces no yo pongo a la América pero si tú no estás no ponga Chivas entonces ponga Chivas entonces Mario ¿A cuál te quito para poner a Guadalajara? no 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 es que dijo Guadalajara se rió por eso no me ríe porque no está porque no está ahí por más que lo buscó este está prendiendo muchas mañas Mario bueno pues así entonces se repite América en tres de los cinco como el gran candidato ahí está Tigres ahí está Rayados es difícil encontrar el único que se animó a poner a Cruz Azul Pietra fuiste tú sí tercero pero bueno lo has puesto junto con el león de Rafa las únicas dos digamos sorpresas de esta lista y mira que me dolió sacar a Rayados eh pero ahí está la máquina era entendible ¿no? es difícil pensar en en más equipos como candidatos de entrada aunque ya veremos qué va contando en la apertura que arranca el próximo viernes nosotros con esto hacemos pausa en esta edición vamos a ver vamos a ver